El destino nos puso en el mismo camino, y ahora caminaremos juntos hasta el fin. Invitación al matrimonio, los novios Marcelo Vargas Montes y Elisa Palomino Raimundo. Padrinos Clever Bosa Capani y Nilda Condori de la Cruz. Padres del novio, señor Fulgencio Vargas Sedano y Justina Montes Crispín. Padres de la novia, señor Luis Palomino Laime y Luisa Reymundo Escobar. Y los celebramos a lo grande, este sábado 2, sábado 2 de julio, en el centro poblado de Pucacasa. Yauli, en la plaza principal, 7 de la noche. Con la llegada de los más, más, más grandes artistas. ¡En escena! César Torres, el ángel del amor. Disculpe por llamarte, que quizás te moleste. El más grande cantautor, chelero del Perú. Eduincito de Paucará. Camino de mis recuerdos, a donde me vas llevando. ¡Globe Reyes! ¡El principio de la jarena! Orquesta Nuevo Sonido de Paucará. Y muchos más. Tanto, tanto te quiero. Sonido y luces, Soto. ¡Escenario de lujo! Este sábado 2 de julio, es el matrimonio de Marcelo Vargas Monte y Elisa Palomino Reymundo. Ven a celebrarlo, en la plaza principal del centro poblado de Pucacasa. ¡Yauli! Desde las 7 de la noche. Entrada totalmente libre. ¡Libre! ¡Libre! ¡No faltes! ¡Esperamos! ¡Libre! ¡Libre!